¿Qué te pasa a vos? Nada, no tengo ganas. No tienes ganas, pero te voy a estar preparando acá, también en familia. Bueno, pero Lucho tiene que comer también, ¿no? Deje esa lata, deje esa lata. Deje esa manita. Pablo, por favor, no. Por favor, ¿qué? No estoy de humor. ¿No puedes entender? Sí, claro que no puedo entender. No, perdóname, no. ¿No le puedes decir a Lucho que venga a comer? Por favor. Ojo a lo que tocas, ¿eh? No, no, que sí, sí. En serio te digo, ¿eh? Ey, Pirulín. Tu mamá quiere que vayas a comer a tu casa. Bueno, no se me voy. Chao. ¿Me trajiste campeona, vos? No. Mira que hace mucho frío, ¿eh? Anda, anda corriendo, dale. Chao. Comemos solo. Te ayudo a levantar la mesa. Oye, Pablo. ¿Qué es el tipo? Es un amargo. Estuvo en la última excursión que hicimos con Nora. Este es el tipo que vino preguntando por la cabaña de Nora. Seguro, ¿eh? El bajito de barba. Para, Pedro, para. ¿Vos estás seguro que este es el tipo? Seguro. Este es el tipo que estuvo aquí haciendo preguntas hace un par de días. No puedo creer. Bueno, tampoco nos volvamos locos, ¿eh? A lo mejor es una casualidad. No, ¿qué casualidad, Pedro? Si la jueza que encontró Paco coincidían con las de este tipo cuando vino a preguntar acá por la cabaña de Nora. Y también estuvo con ella en el local. ¿Qué casualidad? ¿No qué quiere este tipo? Y si tiene alguna intención. ¿Por qué no actúa? ¿Qué está esperando? ¿Está rico? ¿Qué? ¿Y vos? ¿Por qué no comes? Porque no tengo hambre. Si lo hago yo, vos te enojas. Bueno, pero es distinto. Vos sos chico y estás creciendo. A ver, contame. ¿Cómo van las cosas con Sonia? ¿Qué cosas? ¿Cómo qué cosas? Yo sé que ayer le llevaste un regalo, ¿no? Sí, pero no sé para qué ponen y lo miró. Bueno, a lo mejor le dio vergüenza. No las entiendo a las mujeres. Un día son re simpáticas y al otro día ni se miran. Bueno, tenéle un poquito de paciencia. A lo mejor ella está haciendo esto porque le da no sé qué, se pone así un poco interesante y no quiere que vos te des cuenta de que está. Sí, pero me parece una taradeza. Si yo le gusto, ¿por qué ni me habla? Bueno, cuando seas grande te vas a dar cuenta y lo vas a entender. Sí, pero me parece una taradeza eso. Si yo le gusto, ¿por qué ni me habla? Bueno, cuando seas grande te vas a dar cuenta y lo vas a entender. ¿Y mientras qué hago? Mientras la podés conquistar le podés demostrar que te gusta mucho. ¿Cómo hace Pablo con vos? Sí, pero yo no tengo plata para regalarle un barco. Ya te dije que Pablo no me regaló nada, ¿eh? Ah, ¿no? Y la cadenita con el corazón. Y a Yuko. Vos le haces a Pablo lo mismo que me hace Sonia a mí. ¿Y qué hago yo? Sorrante y Pática. ¿Cómo? ¿Cómo me decís eso, mi amor? Y ahora que son novios, yo ahora tenía que poner las pilas. Mirá, Lucho. Pablo y yo. Mamá, yo no soy tonto. Se da cuenta de 10.000 kilómetros que Pablo y vos están enamorados. Por supuesto, Nora no sabe nada, ¿no? No, yo no se lo pienso decir por el momento, pero no quiero que se preocupe. ¿Y por qué no vino a comer? No quiso. ¿Discutieron otra vez? No, no, no hay que verlo. Eso estaba medio distante, medio rara. No quise insistir, no quise preguntar. ¿Tendrá algún problema que no te quiere contar? A veces tengo esa sensación como que me esconde algo que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Es algo íntimo, algo personal, no lo sé. ¿Y con el misterioso visitante qué pensás hacer? Así que estás pegado en el hotel, lo voy a ir a buscar. ¿Tú te volviste loco? ¿Cómo en el hotel? ¿Loco por qué? ¿Qué le vas a decir? ¿Cómo lo vas a encarar? ¿Con qué excusa? Y con cualquiera. Necesito saber quién es. Necesito saber qué quiere con nosotros, Pedro. Pedro, este tipo está buscando algo. ¿Perdás que tiene que ver con vos? No. Con Nora. Yo te conté que el marido era un mafioso. Y no sería nada raro que la estuviese buscando. Después de tantos años, Pablo. ¿Y qué sabemos si no lo estuve haciendo durante todo este tiempo? ¿Y la voy a encontrar justo ahora? ¿Y por qué no? Yo no viví 30 años con mi viejo y encontré la escritura de esta cabaña hace unos meses. ¿Por qué? Porque las cosas se encuentran en un día determinado, Pedro. ¿Y vos qué atestás? Que acá hay algo raro. Si este tipo haya venido preguntando por la cabaña de Nora, que esté hospedado en el hotel y se haya notado una exclusión justamente con nosotros... Después fue al local cuando Nora estaba sola. Y se anotó en otra exclusión. Acá hay algo, no es casualidad. No. No. Pero va que espera que venga otra vez. A ver si se puede sacar algo. Y volverá. Si no encontró lo que estaba buscando, seguro. No, 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 para, mira, mira, mira. Pero no tenía que ir al hotel, vos dejá, esto es un minuto. ¿Y por qué no esperá que venga Celina? Pero él no sabe que a mí no me gusta el tesoro. Bueno. Ni con los platos, ni con las herramientas, nada. Está bien. No te quejes que le decimos a Celina que venga un par de décimas por semana y listo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se ve? Como no la tiene que aguantar, ¿eh? No, mira, prefiero solo yo solo esto. Anda, anda, anda. Que hay cosas que aclarar. Y Nora debe estar mal porque algo debe haber notado. No creo que sea por eso. Ella estaba aquí cuando Paco y Lucho descubrieron las huellas. Sí, pero no, no es eso. Pedro, cuando a Nora le agarran estos ataques de misterio, es capaz de detener este día tratando de averiguar lo que le pasa. No la hace bien ni a ella, ni a mí, ni a ninguno de los dos. Bueno, tampoco te pongas en duro, ¿eh? No, no me pongo en duro, pero... Más allá del motivo que la preocupe, a mí lo que no me gusta es que lo guarde, eso. No sé, siento que a esta altura del partido entre nosotros no tiene que haber ningún secreto, ¿no? ¿Qué hace así con la carita? ¿Qué, no, no está de acuerdo? Sí, sí. Pero mejor que vayas a ver a Nora antes de ir al hotel, ¿eh? Podrías ayudarme de vez en cuando, ¿no, mamá? No me contestes así, ¿eh? ¡Ay, ni Paco! No, no, no. Vos no vas a ningún lado hasta escucharme, ¿eh? Pero, mamá, con Paco vamos a hacer un trabajo. Vamos a lavar a Yuco. Lucho. Mira, eh, le decía a Silvio, no sé el nombre, pero es un pasajero de Galatec que hizo la excursión con nosotros, uno bajito de barba. Tuvo un comportamiento medio extraño. Ah, sí, 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 sé quién es. El señor Foresti. Habitación 323. ¿Me podés comunicar con él? Se retiró hasta mañana. ¡Patricia! No me digas que venís a trabajar, ¿eh? No. Pero si querés me quido. No me digas que venís a trabajar. No me digas que venís a trabajar. Gracias.